Hace unas semanas, gracias a nuestros amigos de Square Enix, pudimos tener acceso anticipado al esperadísimo Final Fantasy VII Remake. Tuvimos la oportunidad de jugar alrededor de 4 horas de este título y al parecer la espera valió la pena, pues desde el inicio se nota la enorme calidad y dedicación hacia este título que, según lo que pudimos ver, afortunadamente retiene la misma esencia del amado Final Fantasy VII original. Desde la paleta de colores, los personajes y hasta el más mínimo detalle, emula perfectamente el sentimiento del primer juego. Realmente me sorprendió cómo este título logró darme ese golpe de nostalgia, mientras que al mismo tiempo me asombraba con sus gráficas y su ambientación. La historia es básicamente la misma, lo cual es bueno. Tomas el control de Cloud y los demás miembros del grupo ecoterrorista Avalanche en su búsqueda por regresar el equilibrio natural al mundo y eliminar a Shinra, una corporación malvada que se roba la energía natural del planeta. No diré más de la historia porque spoilers, pero por lo que pude ver está muy bien contada y la entendí más de entrada que la primera vez que jugué este título por allá de 1997. En nuestra sesión pudimos capturar la primera parte de Midgar, en donde peleamos contra soldados de Shinra y demás enemigos entre reactores de Mako, lo que detallaremos más adelante. Y también paseamos por la ciudad. En lo que pudimos explorar de las calles de la ciudad, el título es un mundo semiabierto que podrás explorar para encontrar enemigos y buscar diferentes ítems, pero al parecer no es tan extenso como para irte a explorar a tus anchas en diferentes vehículos. Repito, esto es sólo lo que pudimos jugar y no sabemos cómo será el juego final y si tendrá áreas mucho más grandes que las estrechas calles de Midgar que pudimos jugar. Cada evento es exactamente como lo recordabas, pero en este caso mucho más cinemático, robusto y lleno de acción, lo que hace cada momento algo mucho más memorable y hace que la historia se sienta mejor contada, con un mejor ritmo y más interesante. Las gráficas y la ambientación es algo que, como puedes ver, están muy bien logrados, pero tal vez la pregunta más recurrente de este título es ¿Cómo es el sistema de batalla? Desde hace muchos años Square ha tratado de perfeccionar este elemento en los juegos con resultados variados, siendo tal vez Kingdom Hearts y Final Fantasy XV los que mejores beneficios lograron. En esta ocasión el combate es similar al de estos títulos, pero con diferencias importantes que lo hacen mucho más amigable, interesante y mejor pensado. La verdad, al inicio todo parecía caos, pero poco a poco el combate va tomando forma e irás entendiendo cómo funcionan las cosas. Aunque en realidad todo toma forma cuando te das cuenta que puedes usar X para ralentizar el tiempo, con el propósito de tomarte un respiro para curarte, usar poderes especiales y tomar decisiones. Esta adición hace que el sistema de acción dinámica se mezcle con una especie de batalla por turnos clásica que crea un gran balance entre ambos, y me pareció una magnífica manera de unificar los dos mundos. Lo que hay que tener en cuenta es que para poder tomar las decisiones pertinentes en batalla, tendrás que esperar a que se llene una de las barras de acción que se encuentran debajo de tu energía, gracias a las que podrás usar magia, dar golpes especiales y usar pociones y otros ítems. Estas barras se llenan según el daño que hagas con tu ataque normal, y generalmente estarán listas para usarse, pero muchas otras estarás rezando para que ya se llenen, pues necesitarás curarte urgentemente o usar un éter para llenar tu MP. Todas estas nuevas adiciones resultan muy divertidas, y al menos en mi experiencia siempre me dejaron queriendo más, pues quería ver cómo explorar las debilidades de los enemigos y mejorar mis estrategias, todo mientras me divertía muchísimo. En el demo pudimos pelear contra el escorpión guardián del inicio, y a decir verdad, al principio la batalla parecía caótica, con demasiados elementos en pantalla y cosas pasando al mismo tiempo, pero poco a poco fui entendiendo las mecánicas y sabiendo dónde pegarle al enemigo y con qué personaje según su faceta, pues Cloud era ideal para dañarlo a corta distancia, mientras que Barret se volvía esencial para el combate lejano. Pero por supuesto el enemigo no se quedó ahí esperando, y usó poderes especiales que le daban dinamismo a la pelea, pues de repente usó magias que tuve que aprender a superar. A pesar de que todo se sentía caótico, de alguna manera lo sentía bajo mi control, y más una vez que ya entendí las dinámicas y las mecánicas de pelea que debía seguir. En contraste, una de las peleas avanzadas que pude jugar en contra de Apsu se sintió mucho más organizada, pues logré tener el control de otros personajes como Tifa y Aerith, quienes le dieron otra dimensión a las batallas con sus poderes de sanación y devops, y fue ahí cuando sentí el Final Fantasy 7 clásico. Sí, con pausas, pero con un toque de urgencia que le dio más emoción a todas las dinámicas, pues no podía quedarme horas pensando qué hacer y debía tomar decisiones en los segundos que me daba pausar el combate para darme un respiro y tomar la mejor decisión. Cabe destacar que en estos momentos el combate se relentiza, pero los golpes te siguen entrando, aunque sea muy lentamente, así que no puedes quedarte ahí por siempre y tienes que actuar. Pero no solo me emocionaron las mecánicas de batalla, sino también cuando jugué una sección del juego más adelante en la que me mostraron la estrategia que hay detrás de ellas, pues el remake incluye el famoso sistema de materia, que por lo que pude apreciar será muy robusto y podrás explotarlo como mejor te parezca, al igual que en el original. Pues en esta parte del demo de nivel avanzado, pude ver una gran cantidad de materia que puede subir de nivel, así como varios slots para equiparlo, así que no te preocupes, podrás hacer tus combinaciones increíbles de Firaga All o Quadra Magic Ultimate. En el juego también tuve la oportunidad de invocar a dos summons, Ifrit y Shiva, y a decir verdad la animación de estos personajes es un poco genérica y sentí que les faltó un poco de emoción. Aparte una vez invocados en la pelea se llegan a perder y estarás concentrado en llenar barras para usarlos en lugar de verlos y disfrutarlos en el campo de batalla. Estos personajes tienen poderes que puedes usar una vez que los invocas, así como un golpe fulminante, que avientan cuando su tiempo se adopta. Otra de los aspectos sobresalientes del juego es la música, que si bien es la misma del juego original, en este remake está orquestada de manera increíble y te transporta de inmediato cuando jugaste este título. Las composiciones de Novo Uematsu en este soundtrack en particular son geniales y los arreglos las hacen sonar aún mejor. Al principio pudimos escuchar una canción original con motivos de una de las canciones más famosas, sino que la más famosa de Final Fantasy, y en verdad me emocionó muchísimo. El sonido en general del juego parece ser excelente, y el acompañamiento musical encaja a la perfección con lo que está pasando en pantalla, tanto que hasta llega a perderse para formar parte de la acción de forma muy positiva. Eso sí, si eres fan del juego, a las dos notas reconocerás la música y definitivamente te emocionarás como nunca. En conclusión, por lo que pudimos juzgar de Final Fantasy 7, el juego no solo luce increíble, sino que se juega y se escucha de maravilla. Por todos lados se puede apreciar la atención al detalle y lo bien pulido que está en todos los aspectos. Si jugaste el original y te gustó, emocionate, porque al parecer cumplirá con todas las expectativas, y vaya que son altas. Si nunca lo has jugado, emocionate también, pues el juego original es genial y todo parece indicar que su remake también lo será. Por supuesto, esas son nuestras primeras impresiones y pueden cambiar una vez que Final Fantasy 7 Remake salga a la venta este 10 de abril. Mantente pendiente y level up para tener toda la información de este título, así como de su reseña final. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!